La fe es la esencia del cristianismo. Obviamente, ¿qué es más importante que la fe? El objeto de la fe, porque uno puede tener toda la fe que quiera, pero si no tenés la fe depositada en el lugar incorrecto, ¿de qué te sirve? ¿Y el objeto de nuestra fe? ¿Qué es? O mejor dicho, ¿quién es? Cristo. Cristo es el objeto de nuestra fe. ¿Y qué hace nuestra fe valiosa y preciosa? La persona del Señor Jesucristo. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Y llegamos a Génesis capítulo 22. Y aquí encontramos a Abraham, en una situación muy particular. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, dame aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas y vete a tierra de moría. Y ofrécelo allí en holocausto, sobre alguno de los montes que yo le diré. Y Abraham se levantó nueve de mañana y enalbardó su alma, y tomó consigo dos siervos suyos y Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperá aquí con el asco, y yo y el muchacho iremos allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a su padre, y dijo, padre mío, y él respondió, dame aquí, hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, más donde está el cordero para el holocausto. Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, ahí vamos juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, dame aquí. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni leas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham asó sus ojos y miró, y ahí aquí hizo su espalda su carnero trabado en un zarzal, en un arbusto, por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y le ofreció al holocausto el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será previsto. Que es el río de este pasaje, ¿verdad? De repente, Dios le pide a Abraham un sacrificio. Uno lo cautó, esto no era algo nuevo para Abraham, Abraham sabía de lo que era. Pero de repente lo que Dios le pide a Abraham parece aún ser contrario a la misma esencia de Dios. ¿Cómo va a ser que Dios demandamos al sacrificio hermano? ¿Qué era lo que Dios quería hacer con Abraham? ¿Qué era lo que pasaba por este momento en el corazón de Abraham? ¿Qué pasaba por la mente de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios en todo esto? Y a través del ejemplo de Abraham vamos a ver estas cosas en esta mañana. A la luz de la palabra, Dios quiero compartir con ustedes este proceso de la fe en esta línea cristiana. Cuatro etapas o cuatro pasos que uno va viviendo en la vida de fe. La primera etapa, la prueba de la fe, el reciclo 1 del capítulo 22, es muy claro. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Abraham ya había metido la pata, había entendido Ismael, ¿se acuerdan? Había pasado ya, Abraham ya era grande, el hijo de la promesa había nacido. Abraham fue constante, fue fiel, se equivocó, sí, pero tuvo fe también. Y de repente tiene Isaac, el hijo que tanto había esperado, tantos años de la promesa y lo tenía con él. Y de repente Dios empieza a probar la fe de Abraham. ¿Ves? Dios prueba nuestra fe y dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y claro, de repente yo veo el texto de Santiago y ahora empiezo a entender que Dios va a probar mi fe para que produzca algo. Dios quiere lograr algo en todas estas circunstancias. Voy avanzando porque se me va el tiempo, pero a veces Dios nos prueba y prueba nuestra fe para que nosotros aprendamos a ser consolados. Hermanos, muchas veces tenemos conceptos de la Biblia como teoría, ¿no? Y sabemos la parte teológica, es decir, Dios es amor y Dios es consuelo, pero muchas veces no vamos a experimentar y aprender y entender bien lo que significa el consuelo de Dios hasta que no vivimos en el mundo de Dios. Y ahí Dios hace real en mi vida. ¿Amén? Ahí sí tengo que aprender lo que es ser consolado. Y una vez que aprendí a ser consolado, ¿sabes cuál es el propósito de que Dios pueda dar mi fe muchas veces también? ¿Para que yo pueda consolar a vosotros? ¿Pasaste por un momento difícil? ¿Sigue siendo difícil en este momento? Quizás sí, pasó algún tiempo atrás. Y ese es el otro hermano de nuestra misma congregación que hoy está pasando por un problema similar o parecido. Dios te capacitó a vos para que puedas consolarlo. Dios va a querer que yo tenga una visión, una perspectiva de tu fe. Pero muchas veces hay un enemigo que yo encuentro todavía. Y muchas veces nos pasa a nosotros en esta vida cristiana. Y es una palabra que suena muy parecida a perspectiva, pero tiene otro significado catastrófico para nosotros. Y es la palabra expectativa. Hermanos, muchas veces nosotros nos equivocamos teniendo expectativas en nuestra vida. Porque yo espero que algo va a pasar. Y tengo expectativas de que va a ser así, así en este color, en este tamaño. Y de repente cuando eso que yo tanto anhelo no sucede, ¿qué pasa? ¿Qué viene en mi vida? ¿Fostración? ¿Descontento? ¿Dolor? ¿Dios me falló? ¿No? ¿Estuviste ahí alguna vez? Y de repente las expectativas, cuando toman una dimensión desconsiderada, son... Las expectativas son el enemigo de la fe. Porque yo estoy esperando que algo suceda. Y esto tiene que ser así, como yo quiero. Y de repente Dios hace otra cosa. Y yo me frustro. Yo me siento mal. Y yo siento que Dios me falló. Pero en realidad era a mi cuadrado, a mi forma, como yo lo quería. Y Dios quería hacer algo más grande. En este proceso de la fe, dijimos que Dios va a probar nuestra fe. Que tenemos que poner en perspectiva nuestra fe. Y en tercer lugar, en el versículo 7, el versículo 12. Quizás la parte más difícil de todo este proceso. Es la perseverancia en la fe. El ser constante en la fe. Dios que ya prueba nuestra fe. Tenemos que poner nuestra fe en perspectiva, como veníamos diciendo. Pero el ser perseverante, el ser constante, es lo más difícil. Porque ¿qué pasa cuando la prueba no solamente es dura, sino es larga? ¿No? Ahí como dicen en el campo, ahí se me lo pico. Ahí se ven. Cuando la prueba no solamente es dura y larga. Y de repente van todo un tiempo considerablemente largo para entender y asignar lo que estaba pasando. Y encima el hijo le pregunta esto. Papá, está todo. Y el cordero, ¿cómo le digo que el cordero es él? La fe y la obediencia de Abraham. Llega a tal grado que él está dispuesto. Tiene todo listo para consumar aquello lo cual Dios le había pedido. Entonces, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.